Buenas tardes, Mónica, y buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Tienen alguna petición, intención, agradecimiento para ofrecer este resto a la coronilla, el Santo Rosario y la oración de San José? ¿Alguien tiene algún agradecimiento o petición? Buenas tardes, Mónica. Gracias Esther, Lupita Magaña, el descanso de su alma. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío por el alma de ella y por todas las religiosas y los sacerdotes. Jesús en ti confío. Elvia, ¿tenías alguna petición? Sí, buenas tardes Leti. Igual pues agradeciendo a Dios por el don de la vida, por dejarnos vivir un día más en compañía de nuestros seres queridos. Le doy gracias por la vida de mis padres, por la vida de mi abuela y de cada uno de mis hermanos, pero también le pido con todo mi corazón por los niños no nacidos, por aquellos ancianos que son maltratados, por quien no tiene pan en su mesa, y le pido también por aquellos que han perdido la vida como la sister Lupita, que la tenga en su santa gloria y a todos los que murieron el día de ayer y el día de hoy, que él sea bendiciendo sus vidas de gran manera y los lleve a la vida eterna. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra petición, intención, agradecimiento? Betty, señora Lenita, Chaito, Mónica. Buenas tardes. Sí quiero dar gracias a nuestro Señor esta tarde por todas las venciones que me da cada día y ofrecer esta coronilla por cada uno de mis hijos, por sus necesidades y por sus deseos que hay en su corazón, que solo ellos saben de que a veces uno quiere contar y no puede, ¿verdad? Pero para que nuestro Señor los acompañe, no se sienten solos, ¿no? Puedan salir adelante con su familia y con sus compromisos que tengan. Y también por mi esposo, para que siga por su salud y para que siga adelante con su trabajo o lo que él vaya a emprender en este nuevo tiempo que es para él. Y por mi salud también, porque voy a ser intervenida de mis ojos como en 15 días. Y pues para que todo salga bien, para que no tenga yo miedo. Por todos los enfermitos, por mi cuñada que está en cama. Y por todos los enfermitos de la familia de los 365 días. Por las benditas almas del purgatorio. Por todas las personas que están privadas de su libertad. Y por todas y cada una de las necesidades que haya en esta tarde para todas las personas que presentes y ausentes. Que nuestro Señor haga su santísima voluntad en cada uno de nosotros. ¿Se le apagó su micrófono, señor Elenita? O no sé si usted lo apagó. Sí, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. ¿Dentro de 15 días usted tiene la cirugía de sus ojos? ¿Va a ser de sus dos ojos o de uno? De uno, de la catarata. Ajá, pero siempre es este, como yo no he tenido cirugía, me da como miedo. Sí. No, es más fácil, pero no, es tu ojo. Ajá, pues sí, aunque por más sencillo que le diga, va a ser así a ti, dígamelo a mí, entre ese miedo, esa preocupación, esa angustia, que te dicen, va a ser así a sí, pero primeramente Dios, todo salga bien. Y pues si puede, pídele la bendición al sacerdote, pídele antes de la cirugía, pídele la bendición al sacerdote, que le dé la bendición. Así pues, y pues nosotros en oración, ¿no sabe qué día de julio? No, todavía no sé. Bueno, pues en oración y pues, si Dios permite, si aproveche este domingo que vaya a misa, pedirle esa bendición a un sacerdote, porque uno nunca, nunca sabe que te agarren desprevenido. ¿Qué haces? Ya estás ahí, ¿qué haces? Solo, pues confiar en Dios, confiar en esa misericordia de Dios y pues nosotros acompañarle con la oración. Sí, gracias. Gracias a Dios, pues bueno, gracias a cada uno de ustedes, gracias que me acompañan en la oración, como decía la señora Elenita. Me agarraron desprevenida, yo no sabía de esto y solo me entró el miedo, preocupación, pero gracias a mi guía espiritual que sin duda respondió a esa preocupación, con ese miedo que yo tenía y me habló y me tranquilizó y sentía esa paz y esa tranquilidad y también pues por cada uno de ustedes que rezaron por mí, de hecho hasta la enfermera cuando estábamos ahí decía, y como que sentía que yo estaba muy tranquila y le digo, sí, es porque muchos me están acompañando en oración y se sorprende de eso de que, digo, muchos me están acompañando en oración. Y así lo sentí y así lo siento cada vez cuando uno pasa por cosas. Esta es la familia que te acompaña, que te abraza, pero sobre todo te abraza con la oración. Y es normal que uno sienta miedo, sienta nervio, sienta preocupación, es normal. Porque sentimos, porque nos da miedo, pero lo importante es pues aquí en buscar a donde refugiarte, pues refugiarte a la misericordia de Dios, pedir la ayuda a la Virgen, pedir la ayuda a los santos y pues un pasito más y seguir adelante. Y pues gracias a cada uno de ustedes por ser esa familia, esa familia que en los momentos que uno necesita, corre a buscar esa oración. Gracias por eso, sí. Gracias a cada uno de ustedes y pues encomendamos a todas las familias que estén pasando por alguna situación, por todas las embarazadas, especialmente por una de mis hermanas que está embarazada. Y queda, está comenzando pues tiene siete semanas y pues al principio sentía como dolores, pero bendito Dios, creo que ya va mejor, pero pues encomendar a todos los bebés, a todos los bebés y pues por todas las mujeres embarazadas. También por todos los bebés, también por todos los bebés, 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 por todos los su casa o están en el trabajo, pues aunque nosotros no los conocemos, Dios si los conoce, Dios les acompaña, Dios les bendice, Dios les cuida, especialmente pues por esas personas ya mayores que están en sus casitas escuchando esta radio, pues te pedimos Señor por ellas que les bendigas, que les acompañes, que les abraces especialmente en los momentos que ellos sienten soledad, que tengan esa esperanza, que siempre brille en su corazón esa luz de la esperanza de que Dios está con nosotros, Dios nos escucha, Dios nos acompaña, Dios nos guía, Dios nos reconforta, Dios nos dirige, Dios nos consuela, Dios nos consuela con su amor y su misericordia, también por todas las familias que han perdido un ser querido, por todas esas madres para que Dios les vaya dando esa fortaleza, ese consuelo, esa paz en sus corazones y también por sus padres, por sus hermanos o hermanas, porque pues a veces si ustedes se dan cuenta que a veces van a un funeral y todos llegan y le dan el abrazo a los padres, pero en que momento le dan un abrazo a los hermanitos, porque ellos también tienen ese dolor, que siempre haya quien les dé un abrazo a los hermanos, a las hermanas, especialmente cuando han perdido un hermanito o una hermana. También por la familia de Gloria Coronado, por sus padres, por sus nietos, por su hijo, por su esposo, su nuera, por la salud de Rocío, por ella y por su familia, por la familia del señor Víctor, por la señora Sonia, Mónica, a la señora Flora, por cada uno de ellos que nos acompañan, ponemos en tus manos, en tus benditas manos, las peticiones que hay en su corazón. También por el señor Alessicaida, por Araceli Ramos, por Betty, por Carmen Espinosa, por Chaito, por el señor Eladio, por la señora Elenita, por el señor Evaristo, por Yolanda, por el señor Kenny, por Blanca González, especialmente por su padre, su esposo y sus hijas, y su hijo y su nieto. También por Mónica, especialmente por su hijo Lian, por Janet Peñalosa. Bendito Dios, te extrañaron, Janet, y pues un fuerte, fuerte abrazo, y pues seguimos en oración por el alma de tu hermano y de toda la familia. Por Josefina Sánchez, por el señor Juan Patino, por Laura González, por ella y toda su familia, por Liz López, por María Hernández, especialmente te pedimos, señor, guía sus pasos, guía sus pasos cada día, por Mayra Rivera, por Elvia, por Olga Olivares, por Patricia Herrera, por Rosy González, especialmente por su esposo, por Tania Ramírez, y por todas las familias, y por mi familia también. Leti, quiero sumar a estas oraciones Juanita Martínez, está acompañando, creo que ayer Rosy nos hizo favor, un amigo de su hijo falleció, y Ceci Bernal, que aunque comúnmente no se une, es parte del equipo, y pues ha tenido problemitas de salud también. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Por todos los jóvenes, y especialmente por, pues por la familia de este jovencito y sus amigos. Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, que nos has permitido llegar hasta este día. Te pedimos tu amor, y tu misericordia, y tu providencia, que nos siga proveyendo cada día, pero confiando siempre en tu santísima voluntad. Danos la gracia de siempre estar preparados para tu venida, Señor Jesús. Dios, que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, siempre estén atentos a esa venida de nuestro Señor. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas, que las buenas obras se multipliquen a tu luz. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que fundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia firma a mi alma el bien, dándole la fuerza irresistible, la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortes mi corazón sediento y inviertes en la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para las batallas. Oh Espíritu de Dios, huésped, huésped amadísimo de mi alma, por mi parte deseo serte fiel, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Amén. También pedimos a la Santísima Virgen María, a San José y a todos los santos que nos acompañen en este momento de oración. Consagración Consoladora María. Hoy renuevo mi consagración total a ti, María. Madre mía, te entrego todo mi ser para que me lleves a consolar a tu hijo con el consuelo perfecto que tú le das. De hoy en adelante, querido Jesús, cuando te abrace, permíteme que lo haga con los brazos de María, cuando te cante, cuando te bese, permíteme que lo haga con los labios de María, cuando te cante, te alabe y te dé gracias, permíteme que lo haga con la voz de María, Jesús. En pocas palabras, cada vez que te ame, permíteme que lo haga con el corazón de María, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina y después la oración por los sacerdotes, especialmente por las almas de los sacerdotes. Pensamiento Diario de la Divina Misericordia. Jesús dice, persigo a los pecadores con mi misericordia en todos sus caminos y mi corazón se alegra cuando ellos vuelven a mí. Olvido las amarguras que dieron a beber a mi corazón y me alegro de su retorno. Diario 1728 Oración de Santa Faustina por los sacerdotes. Oh Jesús mío, te ruego por toda la iglesia, concédele amor y luz de tu espíritu. Da poder a las palabras de los sacerdotes para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti. Señor, Señor, danos sacerdotes santos, tú mismo consérvalos en la santidad, oh divino y sumo sacerdote, que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes y los proteja de las trampas y acechanzas del demonio que están siendo tendidas incensantemente para atrapar a las almas de los sacerdotes, que el poder de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga fracasar lo que puede empañar la santidad de los sacerdotes, ya que tú lo puedes todo. Amén. A las tres de la tarde, ruega por mi misericordia, especialmente para los pecadores. Aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono, en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Espiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro, Dios en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofenda, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mundo. Dios te sabe, María, lléneos de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que brota con nosotros todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Dios, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, ay perdón, amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Amén. Oración. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia, para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto, como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen no deje de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos, y en cada hora. Amén. Jesús, María y José, Dios y las almas, oh rey de misericordia, guía mi alma. María, Madre de la misericordia, ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, Esposo de María, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. Todos los santos, rueguen por nosotros y por el mundo entero. San Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. Amén. Gracias por su amor, por su perseverancia, por su fidelidad. Pero sobre todo, gracias por darle este momento a nuestro Señor y dejarse envolver, sumergirse en esa misericordia de Dios. Bueno, en este día Gloria nos estará compartiendo tema. Por favor, si pueden analizar su Biblia, papel y lápiz. Y muchas gracias. ¿Estás lista, Gloria? Pues no te equivocas, Leti, justamente eso era lo que iba a decir. Porque hoy que estábamos saludando a la Virgen, estábamos haciendo algunos comentarios del Evangelio. De este día. Estábamos comentando sobre el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6. Y aprovechamos para tomar las citas desde el capítulo, hacer algunas reflexiones, algunas observaciones desde el capítulo 5, desde las Bienaventuras. Entonces, ahorita me voy a enfocar un poquito más al capítulo 6, del versículo 19 al 21. Hacemos el comentario que todas las buenas obras también tienen una base en la virtud de la justicia. Cuando nosotros en el capítulo 5 decimos, vuestra justicia no fuere mayor que la de los estribas y los fariseos. En el capítulo 6, nuestro Señor nos enseña a ir a una justicia mayor de los estribas y de los fariseos. Bueno, pues, centrándonos en el capítulo 6, todo ese capítulo es un convenio de paz. Quizás, quizás hay un par de versículos, el 22 y el 23, que serían de excepción. Cuando nosotros vamos desde el primer versículo hasta el 18, nuestro Señor nos enseña a no enfocarnos en el elogio humano, sino más bien confiar en Dios, tener fe en Dios, Él es por quien hacemos todo y de quien, si algo hubiera para nosotros, lo esperaríamos. Si le seguimos al capítulo, por ejemplo, que es el evangelio de este día, del 19 al 21 y un poquito más, es muy parecido a los primeros 18 versículos. Aunque el de hoy, el 19 al 21, como el 24 al 34, trata más el tema de las posesiones materiales. Ahora, no estamos hablando del elogio como la gratificación, el poseer el elogio como el poseer lo material, que es a lo que se refiere la liturgia de este día. El punto principal de este capítulo es que nosotros debemos de confiar en Dios, en su recompensa, y dentro de ello, sus bendiciones, y dentro de su recompensa, sus bendiciones, y dentro de ello, con toda confianza, que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Cuando dice el versículo 16 del capítulo 5, alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que nuestras obras buenas, para que vean nuestras buenas obras, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, pareciese que se contradicen, cuando por otro lado, en el capítulo 6, trata de tenerlas de una manera más privada y de una manera más personal. Bueno, quizás la explicación es en eso de la palabra nuestra, o vuestra, según la traducción, y cómo en el capítulo 5 y en el versículo 16, al menos en su versión en inglés, lo vemos en singular. ¿Quién tiene su Biblia lista? Que nos haga favor de leer el capítulo 5, con el versículo 16. Vamos a tratar de ver la diferencia. Capítulo 5 de San Mateo, con el versículo 16. ¿Ya está? ¿Quién lo tiene? Ay, yo, Gloria. Mateo 5, versículo 16. Así es. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres, que vean, que vean estas buenas obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes, que está en los cielos. Ok, yo voy a leer. Gracias, Chayito. Yo voy a leer ahora el capítulo 6, del versículo 1 al 4. Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien, pues en ese caso no les quedaría premio alguno que a esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de la trompeta. No imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda, debes saber lo que hace la derecha. Tú, limosna, quedará en secreto. Y tú, Padre, que ve lo secreto, te premiará. ¿Se dieron cuenta? Por un lado, ese plural es el mensaje de la iglesia. Y por otro lado, ese singular es el mensaje al individuo, que es al final el responsable para rendir un testimonio válido. Válido. Ahora, por otro lado, si utilizamos un juego de palabras, el vuestro, la traducción en inglés, etc., pues quizás en algunos sentidos puede entenderse como plural y en otros como singular, ¿no? Pero en un sentido práctico, ambos son importantes. Son importantes. El testimonio individual y el cooperativo como iglesia, atrayendo con un buen ejemplo, ayudándonos los unos con otros. ¿No? Bueno, muy bien. Si nosotros seguimos, en el capítulo 6, del 1 al 18, ya dijimos que había las tres disciplinas espirituales, limosna, orar y ayunan. Ahora nos vamos a ir. Ayer fue el Padre nuestro. Ok. Hacer tesoros en el cielo. Es la lectura de este día. Estas enseñanzas, cuando ya empiezan el capítulo 19, nos instruye sobre nuestra actitud sobre las posesiones. No nos instruyen sobre nuestra actitud y las posesiones, ¿no? Del 1 al 18, nuestro Señor nos pide que confiemos solo en Él, que nos recompensará. Pero del 19 en adelante, nos pide Jesús que confiemos en Dios, que nos proveerá. ¡Ojo! Aquí hay dos verbos en juego. El que nos recompensa y el que provee. Nos dice el versículo 19. No hagas tesoros en la tierra. Bueno, pues seguramente todos disfrutamos de un tesoro escondido. Me acuerdo cuando yo era joven, yo coleccionaba llaveros. Ese era mi tesoro escondido. Y los pegaba en todas las partes de mi recámara, inclusive en el techo. Entonces tú entrabas y veías llaveros en las paredes, en mi librero. Adoro los libreros. Y volteabas hacia arriba. Y yo disfrutaba ver, al acostarme, el techo con los llaveros ahí pegados, ¿no? Mi mamá no podía creer como yo tenía que pedir ayuda para bajar algo que estaba en la parte alta del clóset y simplemente cada vez que abría la recámara tenía más llaveros colgados desde el techo. Y dice, ¿cómo haces esto? ¿No? Entonces, muchas veces esos tesoros escondidos pueden ser títulos académicos, trofeos, cuadros, dinero, aventuras, viajes. Pero al final muchos nos equivocamos y terminamos de darle un mayor valor que el tesoro no perene. Aquel que no se va a echar a perder, aquel que no vamos a perder y aquel que no nos vamos a llevar. Que está con nosotros. El único que, perdón, y aquel que nos vamos a llevar. la ironía de la vida es que en muchas de las ocasiones lo más valioso de nuestra colección es lo más vulnerable. Es lo más vulnerable. y ahí ponemos nuestra seguridad. Si se pierde, nos causa ansiedad. ¿No? otra ironía de nosotros es que lo más valioso de la colección y lo más ansioso que nos pone es satisfacernos agrandándola. pero cuidado puede ser de pequeños detalles como este también en algún tiempo coleccioné tazas como puede ser posesiones en donde pones tu confianza y seas muy codicioso el dinero los bienes materiales. no sé si ustedes han llegado a conocer realmente una persona codiciosa. Yo tuve frente a mí dos vidas me parecía increíble lo que hace la codicia. entonces recargamos nuestra seguridad en ello. Ah, perdón decía yo pero mucho cuidado porque ese puede ser una manera de poseer pero otra tesoro escondido puede ser el que posea droga por ejemplo. Dice donde la polilla y el orín lo corrompen. Bueno, pues las polillas amenazan las telas ¿no? Cada dueño de una casa sabe que debe darle cierto mantenimiento porque si no pues se va a maltratar. Cada dueño de un automóvil pasa lo mismo. sí. Pero después de este tema el punto para nosotros es la mortalidad y nadie sabemos cuando llegará ese momento ni tampoco si todo ese tesoro es contito lo voy a necesitar lo voy a necesitar como mi camino para la casa eterna. Si yo te lo pregunto sé que tienes la respuesta y dirás pues no absolutamente nada nada de eso nos vamos a llevar entonces ¿por qué estaríamos desgastándonos por algo que ni siquiera va a ser para nosotros siempre ni podemos llevarlo con nosotros siempre por algo que tarde o temprano va a descomponerse maltratarse corromperse echarse a perder yo no lo sé o dice los ladrones pueden llegar pero ¿y qué pasa con ese tesoro del cielo que no tiene no se corrompe no llega a la polilla y los ladrones no lo pueden hurtar ¿qué hay a tu alrededor que sin darte cuenta ha recargado tu seguridad olvidando ponerlo tu seguridad en el cielo el guardián de nuestro tesoro en el cielo no es el cerrojo alguien puede romper no es una guardia de seguridad que alguien puede sobornar es Dios y nada ni nadie podría romper acabar o robarte el tesoro celestial piensa ¿qué colección? ¿cómo te pones cuando pierdes algún objeto? ¿es muy importante para ti el poseer ahora cuando hablamos del tesoro celestial por ahí hay una reflexión que dice que un hombre llegó al cielo y se decepcionó mucho al ver que esa mansión en el cielo pues no era más que una pequeña ¿cómo se llaman esas como casitas hechas de palma? ¿recuerdan el nombre? ¿recuerdan el nombre? tal vez choza ándale choza no entonces va con san pedro a quejarse no y cuando se quejó san pedro le explicó que esa choza era lo mejor que le podía comprar con el poco dinero que había mandado ese poco dinero que había mandado se refería a las donaciones que había hecho la iglesia entonces ¿en dónde inviertes? ¿en qué clase de tesoro estás recargando no sólo tus esfuerzos sino tu seguridad también? cuando nosotros hacemos una lectura más cuidadosa de los evangelios nos ayuda a responder a la pregunta siguiente en relación a esta reflexión ¿ok? me hablas del tesoro celestial pero entonces ¿cómo invertir en él? bueno pues en el capítulo 6 Jesús promete que Dios recompensará a la persona que da limosna en secreto versículo 4 que reza en secreto versículo 6 que ayuna en secreto versículo 18 en el capítulo 5 nos habla de una lista de virtudes que trae las bendiciones de Dios el pobre del espíritu el luto la humildad el hambre la sed por justicia el de corazón limpio el que busca la paz el que sufre por la persecución estos no son ya los tesoros en el cielo cuando aquel joven rico se le acercó tenía muchas posesiones y haciéndole la pregunta al señor que me falta que tengo que hacer el señor si quiere ser perfecto anda vende lo que tienes y da dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo ven y sígueme capítulo 19 cuando vemos el juicio de las naciones en el capítulo 25 nuestro señor promete recompensas para el que alimenta al hambriento para el que da de beber al sediento para que da la bienvenida al desconocido para que el que el que viste al desnudo el que cuida al enfermo el que visita al encarcelado describe todo esto como personas justas acciones justas y les dice venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros capítulo 25 porque donde estuviera vuestro tesoro ahí está tu corazón versículo 21 del capítulo 6 ahora dime no son estas las respuestas claras y contundentes de cómo ganarnos el camino al cielo entonces te llevo a dos preguntas si ya tengo la respuesta que me falta para seguir ese sendero la segunda pregunta si ya conozco el tesoro el que tengo el que creo el mío el escondido y entiendo el tesoro del que me hablará Cristo que me falta para soltar el terrenal piensa en eso nuestro tesoro vale más que el dinero vale más que las posesiones materiales el tesoro ya lo tienes es tu tiempo es tu talento el tesoro ya lo eres es tu corazón hace un momento voy a retomar el ejemplo que puse ayer agregando otro yo les dije que había tenido una junta con tres mujeres y tenían que estaban haciendo un plan un proyecto y de repente hacen lo visual y estaban unos que faltan las fotos se acuerdan de ese ejemplo y entonces dice uno tengo que poner la mía y yo estaba en medio de esas conversaciones y el que dijo yo tengo que poner el mío es un religioso y los otros uno es diácono otro es laico y el otro es religioso el diácono callado el laico dijo ponga mi foto y lo más irónico para mí es que el religioso dijera pero yo tengo que poner la mía y digo irónico porque él no va a dar plática que unas personas de su grupo den plática o estén activos en este evento es otra cosa ¿dónde está el tesoro? ¿en el cielo o en ellos mismos? ¿alguien quiere contestar? ¿qué opinan ustedes? ¿dónde tenían el tesoro? a los que les corresponda ¿no? porque había uno en silencio en el cielo o en ellos ¿qué opinan? voy a hacer una segundo voy a poner un segundo ejemplo a ver escucho opiniones señoritas ah señoritos y señoritas yo pienso que en ellos porque se querían dar a notar ¿por qué tienen miedo? creo que la pregunta no es tan difícil pero a veces no nos damos cuenta bueno hoy me mandaron los dos proyectos hace ratito los estaba viendo ¿no? ok le voy a poner otro ejemplo tenía tenía que hacer un pago y me decían que si lo hacía en determinada forma tenía que pagar la comisión X del uso de tarjeta de crédito etcétera dice mira haz los pagos haz el pago que tienes que hacer dinero va el dinero viene haz el pago ok no porque me sobre aclaro no porque me sobre y nos estábamos acordando que eso mismo me pasó con nos ha pasado con alguien que le sobraba y cuya cantidad de comisión que no era para nosotros son procesos bancarios lo que sea y hubo una gran discusión en la oficina porque dijo es que no es que como donde está el tesoro en la vida cotidiana a veces no nos damos cuenta que las cosas más sencillas nos van cautivando pero esas cosas sencillas se convierten en pequeños obstáculos que nos quita la libertad de subir al monte y no es que el monte sea fácil nunca lo es no lo ha sido pero tampoco es tan duro no es lo mismo subir soltando las correas de lo que te detiene de lo que pesa de lo que cargas o subir queriendo llevar todo contigo que al final te tengo una noticia cuando llegues arriba si llegas con todo lo que vienes cargando lo primero que va a hacer San Pedro es decir suelta lo que traes para poder pasar quien de los dos quiere ser aprender durante la subida ir soltando las las correas las cargas las seguridades materiales a veces nuestra seguridad está en personas en el reconocimiento o en una persona o en la vanidad además de las posesiones materiales o luchar para ir cargando todo hasta lo que no te pertenece y al final de todas maneras verlas caer porque ninguna de esos tesoros son las llaves para el tesoro celestial amén santa faustina escribió después de la santa comunión vi al señor jesús que me dijo estas palabras el señor jesús le dice santa faustina hoy penetra en el espíritu de mi pobreza y organiza todo de tal modo que los más pobres no tengan nada que envidiarte no en los grandes palacios ni en las espléndidas instalaciones sino en el corazón puro y humilde me complazco santa faustina escribió al quedarme sola empecé a reflexionar sobre el espíritu de pobreza veo veo claramente que jesús no poseía nada siendo el dueño de todas las cosas el pesebre prestado camina por la vida haciendo el bien a todos sin tener donde apoyar la cabeza en la cruz veo el colmo de su pobreza ya que ni siquiera tiene puesta una vestidura oh jesús a través del solene voto de pobreza deseo asemejarme a ti la pobreza será mi madre no poseer nada exteriormente ni disponer de nada como de mi propiedad ni tampoco desear algo interiormente y en el santísimo sacramento que grande es tu pobreza hubo alguna vez un alma tan abandonada como tú jesús en la cruz diario 533 sin duda ahí no lo dice gloria verdad muy claro muy claro y cuando estaba leyendo ay perdón cuando estabas leyendo la corte creo que ya se los compartí que en México hice una entrevista madre Teresa Ricardo Rocha hace algunos años por supuesto bastantes y Ricardo se veía pero queriendo saber todo de ella así como y creo que les compartí que de repente ella hablaba del pobre y le dice Ricardo pero es que quiero alguna pregunta sobre ella y le digo ella a mí no me interesa hablar de mí hablemos de los pobres hijos la vida es una oportunidad realmente nada más es la peregrinación es subir al monte para alcanzar el cielo amén amén muchísimas gracias Gloria y gracias a cada uno de ustedes y pues nos vamos al santísimo rosario rosario rosario